Papá, esta es la de Monsal, aquí te dije, que te dije, que conces el celeste, aquí. ¿Te está conmigo, papá? Sí, te dije, que te dije, ¡ay! Y tú, también y tú. ¿Cómo hacer una culebra? Es un tomador. Sí. Se dice culebra, en francés se dice diente, culebra se dice chan, ser francés. ¿Y cómo se dice chanchón? Chuchón. ¿Cómo? Chanchón. No, ¿cómo se dice? Tú sabes. ¡Cochón! Eso, muy bien. ¿Cómo se dice, pato? Papá, ahora... Mi canal. Eso, muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Se va, burrito? Oito. ¡An! 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 ¿Es rico? ¿Está coñido? ¿Papá? ¿Papá? ¿La ranita quiero comer? ¿También? ¿Y con nosotros? ¿En más? ¿En más? ¿En más? ¿En más? ¿Eso es sí? ¿Papá? ¿Té? Ya. ¿No te cobriste a papá? ¿No te cobriste? ¿Papá? ¿No te cobriste? ¿Y a la papá? ¿No se ama mucho? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te cobriste? ¿Papá? ¿Eh? ¿Viste? Sí. ¿Vale? ¿Viste ahora? ¿Ah? ¿Te me da este? ¿Vale? ¿Está rico? ¿Ya? ¿Terminé? Yo también. A darba los platos. Esta es mi cocina. ¿Esta es tu cocina? Sí. ¡Oye, mi domino ya! ¿Dónde estás tú allá? ¿Dónde estás? ¡Rájala! ¡Báila! ¡Báila! Ya. ¡Rájala! ¡Mira! Esa sí. ¿Tú? Es de mi... ¿Tu vaso? Es de tu cuchara. Es de mi... Papá, trae tu almuerzo. Lleva mucho. Ahí está. Lleva. Llévalo. ¿Ese? ¿Ese? ¿Y ese? Sí, ese es el almuerzo. Papá, abuelo. Papá, no hay. No hay. Ok. Papá. Sí. No? Papá. 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 Papá, no mítiate. Papá. Não te vejo. No te vejo. No te vejo. Mítiate. Déjenme. Ya. Sí. Sí. Tá bien. ¿Ya? Terminé. Yo también. Ya, ahora la vano plato. No, tiene que ser. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¿Qué está haciendo gusano ahí? ¡Mando! 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 ¡Mando!